Hace cinco años presentábamos aquí, en el mismo lugar, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, a Ediciones Malbec, una editorial cartagenera que, como digo, lleva cinco años trabajando y publicando libros, además, algunos ya con muchísimo éxito, que van hasta por la cuarta edición. En todo este tiempo han publicado 90 ejemplares y lo mejor de todo es que siempre, 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 tienen un sitio y el más importante para los autores y autoras de Cartagena. Es una editorial no solo que sea cartagenera, sino que lo que permite es que nuestros autores y autoras que tenemos grandes en Cartagena tengan una editorial donde poder publicar sus libros. Además, tienen una colección específica de Cartagena para hablar de temas cartageneros y no se han quedado solo aquí, sino que se están ampliando por toda España, están ya trabajando con autores del resto de España, en Madrid, en Galicia, y la idea es que esta editorial pueda seguir creciendo desde el Ayuntamiento y desde la institución, siempre, buscar momentos de encuentro y buscar momentos para poder participar con ellos y poder hacer publicaciones y esperemos que en estos cinco años, que los que vengan después, podamos seguir colaborando con ellos y podamos seguir apostando por una editorial que es plenamente cartagenera. Este mes de diciembre de 2020 cumplimos cinco años, nuestro primer lustro en este mundo tan complicado, el mundo editorial, como ha dicho el concejal, hemos lanzado sobre 90 títulos, dando prioridad a autores de la región y, particularmente, a autores de Cartagena. De hecho, contamos con una colección específica en la que potenciamos valores cartageneros y defendemos la historia, la sociedad y la cultura de nuestra tierra. Y apoyando también, por supuesto, a nuestros coloristas oficiales, como, por ejemplo, a Luis Miguel Pérez Adán, a Francisco Franco, una presencia también muy notable en Kindle Amazon. Allí hemos conseguido dos números. El primero fue, precisamente, con nuestra primera obra, El legado del mal, de Carlos Dosel, un libro que ha sido un éxito rotundo a nivel nacional. De hecho, fue nuestro primer número uno nacional. También conseguimos otro con Cristóbal Terrer y Cameron, que es otra novela negra. ¡Gracias!